Gracias por haberme invitado. Yo soy economista, soy científico, me dedico a la investigación científica y he sido militante comunista durante muchos años, por lo tanto, es algo realidad que yo converso hoy día en un rol que tiene que ver con lo político y lo científico que es el factor de investigación de la Universidad de Chile. Y en ese contexto, en esa perspectiva, yo me voy a referir un poco a lo que se estaba conversando. Bueno, lo primero que se ha dicho acá y hoy en este momento es que estamos con la implementación que ha habido este modelo neoliberal, digamos, dogmático y violento durante muchos años. Y este modelo neoliberal nunca se ha planteado como un modelo de desarrollo. O sea, Chile no tiene un modelo de desarrollo. No se ha planteado como un desarrollo como país, sino que se ha planteado siempre un crecimiento económico constante que en el fondo va en beneficio de las grandes capitales, de las capitales tanto nacionales como internacionales, pero que en el fondo tiene un interés especial que nos genere un desarrollo. Y eso, ¿ya? Y eso le dio éxito, en cierta medida, en los parques pequeños mil. Realmente, ha habido un crecimiento de los productos de Chile durante las últimas décadas que se ha triplicado. Pero, ¿qué? No estamos pensando en el desarrollo como país. Tenemos una gran cantidad de problemas, no solamente ahora durante el proceso social, sino que en la estructura del sector que ha funcionado. Tenemos una generación de riqueza, una generación de riqueza para unos pocos, una concentración. Tenemos un nivel que son, que a veces son las distintas formas, ¿no es cierto?, entre los 50 primeros, un país tan chico, que es el gasto de ese tipo a la procesión, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, entre los 50 primeros, que nos ha tenido angustiado como país durante mucho tiempo, unas desigualdades profundas. Entonces, si nosotros pudiésemos, de alguna forma, marcar la población entre los que viven de su trabajo y que tienen los grandes capitales, seríamos peor que su edad. A veces tenemos una parte de calidad de vida en nuestro país, tenemos ese impacto, tenemos eso de la salud, de las pensiones, de la ciudad probablemente. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se ha sostenido un modelo de ese tipo tan extremo durante tanto tiempo? Porque se ha hecho a través de una democracia formal, pero no real. Por ejemplo, una democracia que al principio fue protegida, una democracia que en el fondo se sostiene, una constitución autoritaria, que no permite el desarrollo de los trabajadores ni de los otros segmentos de la sociedad. Y eso ha sido definido, entonces, como la contradicción principal que hemos tenido durante todo este tiempo, un modelo neoliberal o democracia. Y en ese contexto hemos hecho la mayoría de nuestras luchas. Y es por eso que ante la altura de la posibilidad de la Constitución, lo que nosotros tenemos que hacer es promover, dentro de las tareas democráticas, un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo para todos. Ahora, el modelo de desarrollo tiene que profundizar, obviamente, la democracia y estas cosas, todas las medidas que están dadas con los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, los derechos en general de temas como la salud. Pero también tiene que hacerse cargo el nuevo modelo de definir qué es lo que es desarrollo. Desarrollo no solamente de crecimiento económico, tiene que tener un impacto en la calidad de vida. Por eso tiene que tomar en cuenta factores ambientales, derechos humanos, factores sociales, etc., que implique que el ciudadano, la persona que vive acá, tenga cierta calidad de vida que realmente la haga comparado a lo que son los países desarrollados. En el fondo, es un modelo que su fin principal sea la felicidad del otro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando alcanzamos? Lo primero, cuando se le ocurre el efecto, y es obvio, es que tenemos que recuperar los ingresos que tiene el país para poder distribuirlo. Y eso se hace principalmente en hoyo, porque creo que va a tener su gran consenso en una institución muy profunda, recuperando los recursos naturales. Si Chile vive los recursos naturales y tiene la humilidad más desarrollada, tiene la lucha maderera más desarrollada, tiene la pesca más desarrollada en los bosques, entonces, ¿cómo es posible que esa riqueza no sirva, de alguna forma, para sostener y solventar los programas sociales que se refiere? Y eso es una reforma que se debe hacer y con eso hay que cambiar la Constitución. Ahora, sumerir la visión transactivista en el sentido de aumentar solamente la venta de productos naturales, sin importar los impactos que tengan estos ambientales, sociales, generando zonas de destrucción, donde están llamadas zonas de sacrificio, donde lo que se sacrifica son vidas humanas, es un elemento que tiene que ser clave en un modelo de desarrollo que trabajemos entre todos. Por lo tanto, yo creo que nosotros debemos tener una economía que esté conectada con el mundo. En el acuerdo de hoy día no existe, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo he podido observar, economías que no compensen y no se extiendan hacia los otros países, pero el intercambio tiene que ser en condiciones más justas. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados como país para establecer acuerdos que no se sostengan en las organizaciones de los trabajadores, y con los recursos que el país entrega para el beneficio de la economía global. O sea, nosotros no somos muy relevantes, el cobre no es muy relevante. El litio no va a ser muy relevante en el futuro, puede ser central en el desarrollo económico de todo el planeta. Por lo tanto, teniendo esa propiedad nosotros, pero teniendo la verdad como ciudadano, podemos entonces integrar una economía que sea, digamos, diversa y garantice nuestro desarrollo. Y esta economía requiere tener relaciones con todos los países y no casarse, ¿no es cierto?, por el mandato de cierto grupo de imperialistas, ¿no es cierto?, que sostener una obligación de una negociación solamente con un Estado. Finalmente, creo que, y en eso quiero terminar el tema del comento de la educación. El principal recurso que tienen los países no son las tecnologías, no son los computadores, ni siquiera los recursos naturales. El principal valor que tienen es sus capacidades propias, la capacidad de sus pueblos, su inteligencia, su educación. Y nosotros tenemos y queremos realmente tener un modelo de desarrollo integral, fomentar y preocuparnos con la educación en ese contexto, con una educación no solamente enfocada en lo que yo quiero ser como persona en mi realización personal, sino que en una educación que sea beneficiosa para este modelo de desarrollo en el cual cada uno de nosotros va a ser parte. Pero eso a mí a veces no me preocupa tanto este problema de la automatización, porque en el fondo es un tema que si nosotros lo manejamos desde un punto de vista democrático debiese beneficiar a la gran mayoría y no significar la excursión de la gran mayoría. Y creo que en el fondo de la investigación es otro de los temas que hay que comentar. Nosotros no podemos tener la timidez y creer que no somos capaces de estar en esta universidad, o en la universidad, sino en otras universidades, sabemos de los talentos que tenemos y de la capacidad y nada que existe en el país. Tenemos que confiar en ello. El ministro de Salud tiró una frase por ahí porque había algunos grupos que estaban haciendo una investigación o además diciendo que esas son fantasías. Esa forma de subestimar las capacidades que en el fondo es una forma de explotación para que nosotros podamos ser capaces de incidir en el desarrollo del país. Es decir, yo creo que hay que tener confianza en nuestras capacidades, profundizar en un debate democrático, como cierto, y generar una explicación que se llama transdisciplinar. En el fondo, no separar las ciencias en diferentes segmentos, sino que integrar las humanidades, la ciencia económica, la ciencia social, con las ciencias normales, con la filosofía, con la física, con la matemática. Y eso se puede lograr porque si los problemas son tan complejos hoy día, el crecimiento de un problema tan grande, que no se puede resolver a partir de ciertas soluciones puntuales, sino que va a requerir un gran esfuerzo multidisciplinario. Y, finalmente, uno de los elementos clave que están planteados en todos los discursos y que me contiguiesen por poder ser parte de este nivel, es la integración y identidad de género, es la perspectiva de género en la investigación. La investigación no puede estar cerrada y puede ser solamente pensada desde el punto de vista más fluido, sino que tiene que ver también con la diversidad que existe en nuestra sociedad, incluso en aspectos como acceso, en aspectos como liderazgo, en aspectos como problemáticas propias. Por lo tanto, yo creo que esos serían los elementos que, si en el fondo logramos, tras mayor una constitución. Vamos a lograr unir una mayoría de personas que se van a beneficiar, y esto va a ser más fácil, pero obviamente requiere una conversación que vamos a tener en mayor posibilidad durante los próximos meses, porque esto hay que afinarlo, hay que tener esta discusión transdisciplinaria porque hay que ver los aspectos formales, que tienen que ver con las administraciones económicas propiamente tal, con las obras legales, con las constitucionales, etc. Eso.